Ayer se había empezado a fumigar en lo que es los espacios verdes y se hizo toda la zona de Villa, Panal y Barrio de la Valle y hoy nos encontramos en la mañana que con este, yo no sé bien el registro pero ya con un milímetro es como que nos arruina toda la situación de haber fumigado anoche siempre lo ideal es que por lo menos dos o tres días anteriores no llueva y que haya temperaturas altas para secar un poco lo que es toda la zona de Malesa y en general y para que el producto que se tira digamos se adhiera más a estas superficies y bueno y posteriormente eso lograr que dos o tres días tampoco llueva que bueno últimamente no lo estamos logrando así que bueno con las fumigaciones no nos está yendo bien La semana pasada ocurrió lo mismo, se fumigó el lunes, se comenzó por la zona norte y el martes a la madrugada llovió, esta vez los pronósticos ayer no hablaban de que el clima fuera a estar así y hoy de golpe nos encontramos con esta llovizna tenue que usted nos dice puede ya o sea esto ya complica, esta llovizna esta mañana ya complica la fumigación anoche Ya complica el efecto de residualidad del producto Sí, nosotros siempre estamos consultando con dos o tres servicios de meteorología y bueno no daban para lluvia, daban para el jueves entonces tranquilamente si bien había cierta nubosidad que después la noche como que se limpió todo y parecía que iba a estar bien pero bueno hoy nos amanecemos con esta pequeña llovizna que nos complica ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Suponiendo que hoy el clima limpie en algún momento que se abra el cielo, que las condiciones climáticas estén bien ¿Se puede fumigar esta noche o no? Y no, no porque tenemos el piso todo muy húmedo lo cual como te decía anteriormente requiere de que esté un poco más seco por eso a su vez necesitamos de un par de días de buen sol, de altas temperaturas y bueno y de ahí retomar O sea para que el producto funcione se requieren dos días antes y dos días después de la fungación Sí, 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 por lo menos Algo complicado como tuvimos en las últimas semanas al tiempo Sí, en las tercera y cuarta que hicimos ahí se habían dado las condiciones que creo donde hubo el mayor efecto anduvo muy bien ahí que digamos controlamos la gran masa de mosquitos adultos pero bueno ahora han aparecido de nuevo, se está fumigando y no logramos el resultado porque siguen, siguen en los espacios verdes estaba terrible el fin de semana los mosquitos, lo que es el parque y el lago y bueno y con esto ya se había fumigado el lunes pasado había llovido el otro día y bueno con estas condiciones así es como que si no fumigara Totalmente, estamos llegando a la fecha donde presumiblemente se hablaba de un brote que ojalá, bueno, esté todo controlado los casos en Córdoba siguen siendo los 80, aproximadamente unos 80 casos autóctonos y 70 importados de gente que ha venido de afuera con la enfermedad pero bueno, sea lo que fuere nosotros tenemos que seguir y la gente tiene que entender que las tareas de prevención es lo básico y elemental para controlar esto lo que siempre hablamos, mantener los pequeños, que no existan los pequeños espejos de agua en casa usar los repelentes, saber que el mosquito tiene actividad nocturna y al principio de la mañana y que es domiciliario y peridomiciliario, que esté en casa el AED es el mosquito que esté en casa, es el que nosotros tenemos que tener cuidado para que no nos complique O sea, las medidas de precaución, como hablamos, vamos a hacer también con la doctora es descacharrar sobre todas las cosas Descacharrar sobre todas las cosas, todo lo que puede llegar a juntar un pequeñito espejo de agua es ahí y más sombra es lo que hay donde se desarrolla con facilidad el mosquito Aedes aegypti así que todo lo que es el descacharrarío, los pequeñitos espejos de agua que se pueden juntar ahora con la lluvia tratar de tenerlos controlados hasta lo que siempre dicen en todos lados de una tapita de gaseosa esa agua que se puede juntar ahí es suficiente para que se desarrolle este mosquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!